Como se adelantó, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 83, originado por la denuncia que presentaron las ciudadanas Normadela Gelsa Aldíbal y Verónica Romo Sánchez en su carácter de militantes del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Local, al considerar que las expresiones emitidas por el Presidente y la Secretaria General, ambos del Comité Directivo del PRI, en una rueda de prensa convocada por el propio Comité, en la cual se tuvo la intención de llevar a cabo un recuento sobre las acciones relativas al proceso electoral 2021 y 2022, de renovación de gobernatura y a la participación de algunas y algunos militantes que estuvieron en este. Al respecto, las denunciantes refieren que las expresiones emitidas por el Presidente y toleradas por la Secretaría General, en el marco de la rueda de prensa en comento, constituyeron violencia política por razón de género y calumnia en su perjuicio. En el proyecto se propone, por una parte, declarar la inexistencia de la infracción de violencia política en razón de género en perjuicio de las ciudadanas denunciantes, ya que del análisis contextual en el que surgieron tales manifestaciones, no se advirtió que éstas contengan elementos de género, es decir, que se refirieron a las denunciantes por el solo hecho de ser mujeres o que hayan causado un impacto diferenciado en razón de su género. No obstante, por otro lado, se considera que a partir de una reclasificación normativa y acorde a los parámetros establecidos por la Sala Monterrey, es decir, que el hecho de que las expresiones no se dirimieran al interior del partido se estiman irregulares y para realizar críticas a integrantes de un partido político se deben contar con pruebas para sustentar tales imputaciones. Por lo tanto, fue posible concluir que es existente la infracción de violencia política en detrimento de la parte denunciante, pues a la relación asimétrica de poder entre el presidente frente a las quejosas como militantes, se demostró que éste empleó su posición jerárquica a fin de emitir una serie de expresiones dirigidas a descalificar sus capacidades políticas y partidistas, lo cual provocó una afectación a su imagen pública y reputación frente a la comunidad partidista y la ciudadanía en general, ya que tal autoridad partidista no contaba con elementos verídicos que le permitieran realizar tales imputaciones. Por lo cual, la parte denunciada tenía el deber de solucionar dicha problemática, en primer lugar, al interior del partido político, por tratarse de un tema propio de la militancia, y en su caso, cuestionarse a través de la justicia interna previo a que se expusiera ante los medios de comunicación. Asimismo, se propone desestimar la responsabilidad de la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, ya que del análisis contextual de la rueda de prensa se advierten las características siguientes. Número uno, a pesar de que se estuvo presente en el desarrollo de la misma, no participó de forma activa en la rueda de prensa denunciada. Número dos, no fungió como organizadora o mediadora a fin de conducir el evento para ceder el uso de la voz a las y los participantes. Y finalmente, de las constancias que existen en el expediente, no se advierte que haya planeado la emisión de las manifestaciones a cargo del presidente del PRI en la celebración de la conferencia con los medios de comunicación, de ahí que se desestime su responsabilidad. Por ello, como se adelantó, se acredita la existencia de violencia política y se considera necesario imponer una sanción consistente en la monetización pública a la parte denunciada, además de realizar una disculpa también de manera pública en favor de las denunciantes. Se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción de violencia política en razón de género atribuida a los sujetos denunciados. Segundo, se acredita la existencia de la infracción de violencia política cometida por el ciudadano Antonio Lugo Morales en su calidad de entonces presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes en perjuicio de Normadela Guélez Saldívar y Verónica Romo Sánchez. Tercero, se impone a Antonio Lugo Morales la sanción consistente en una amonestación pública, además de las medidas de reparación integral previstas en el apartado correspondiente. Cuarto, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados.